Peleas entre hermanos, el desorden en casa, los horarios para llegar al cole... Hay muchísimas situaciones cada día en casa en las que puede explotar la chispa y acabar todos de mal humor. El capítulo de hoy es muy práctico. Tenemos una invitada que nos va a contar en cada situación cómo gestionarla para que todo transcurra con mucha más paz. Así que no os perdáis este episodio. ¿Quieres mejorar la comunicación en casa? Con las Talent Cars podrás disfrutar de conversaciones en familia que os ayudarán a conectar y a conoceros mejor, a fortalecer la confianza y el vínculo afectivo con vuestros hijos, a hablar de vuestras emociones, a reíros juntos y a desarrollar habilidades clave para la vida como la empatía, el espíritu crítico, la escucha activa, el pensamiento creativo, etc. Entra en www.desarrollodeltalento.com barra tienda y descubre todos nuestros modelos. Porque en la familia empieza todo. No podremos cambiar el mundo, pero sí nuestra pequeña parcela. Recuerda, Talent Cars, conversaciones, emociones y creatividad en familia. Bienvenidas a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No soy una drama mamá y autora del libro Mamás sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. Conseguir que el nivel de tensión disminuya en casa. Ese es el propósito de este episodio. Es decir, ya sabemos que vamos a mil, que acabamos dando voces, que luego no nos sentimos bien y que hay situaciones y actitudes que conviene cambiar. ¿Cómo? Pues vamos con unos cuantos consejos prácticos para conseguirlo en distintas situaciones de la vida diaria como el orden en casa, las peleas entre hermanos, los enfados y para ello contamos con Amaya de Miguel que es formadora de padres y docente. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, Carmen. Estoy encantadísima de estar en tu podcast, que es fantástico y estoy muy honrada de que me hayas hecho un huequito. Bueno, pues yo, nada, me enviaste tu libro, ¿te acuerdas? Y te dije, oye, pues si lo encuentro práctico y tal, te escribo y hablamos del tema y aquí estamos, y aquí estamos. Bueno, en el libro tú sostienes que hay que cambiar las órdenes por juegos, canciones, hacer el payaso, ¿eso realmente es efectivo? Porque hay quien puede pensar, eso suena, podría sonar a ausencia de firmeza, ¿no? Bueno, es una pregunta, la verdad, que yo creo que nos hacemos muchos. Si yo, en lugar de decirle a mi hijo que se lave los dientes, le llevo a lavarse los dientes con canciones o contándole una historia, ¿me está obedeciendo o no me está obedeciendo? Es falta de autoritarismo, pero no necesariamente falta de liderazgo, falta de guía. Nuestros hijos, al final, lo que necesitan es aprender, necesitan interiorizar conductas positivas y si estas conductas positivas están asociadas a una emoción positiva, les va a resultar mucho más fácil interiorizarla, porque si no se van a resistir, van a pensar, ¿no me gusta lavarme los dientes? Además, mi padre me regaña, además se produce mucha tensión y van a tener un cúmulo de resistencias y de emociones negativas que les van a hacer muchísimo más difícil hacer lo que queremos que hagan, lavarse los dientes, recoger la mesa, tratar mejor al hermano, hacer los deberes. Por eso yo creo que una de nuestras misiones es conseguir que esas situaciones difíciles sean menos difíciles, más agradables, que nosotros no añadamos tensión y que de esta manera ellos poco a poco las vayan pudiendo hacer. Y no es falta de firmeza, es falta de autoritarismo, por supuesto, pero tú puedes ser firme cantando una canción. Es que suena, pues eso, suena extraño decir, bueno, pues no sé si van a recibir el mensaje de... pero tú lo has dicho, ¿no? Que quizá es cambiar órdenes, ¿no? Por otras alternativas, ¿no? Priorizar otras alternativas que no lo vean como una orden al final. Claro, que lo vean como algo que hay que hacer, pero yo lo comunico conectando con el niño, haciéndoselo más digerible, haciendo que ese momento tan difícil para él sea un poco menos difícil, sea más llevadero, porque lo que quiero, el objetivo es que aprenda y que lo haga y que lo interiorice. No necesito que lo haga cabreado, de mal humor, de mal rollo, con conflicto, porque entonces le va a costar más hacerlo. Los adultos, bueno, tenemos que entender, ¿no? Que a los niños no les apetecen según qué cosas, poner la mesa, recoger, tal, bueno, realmente no es algo que nos encante a todos, ¿vale? Pero tienen que hacerlo. ¿Cómo se les convence de que sí hay que hacer algo que no les apetece hacer? Bueno, lo primero, y yo creo que esto es algo importante que muchos de nosotros no tenemos en cuenta, tenemos que tener un mapa muy estable en la casa. Es decir, si yo decido que mis hijos ponen la mesa, la ponen todos los días. No la ponen hoy, sí, mañana no, porque pobrecito está cansado, pasado mañana solo un poco, al día siguiente, buf, hoy no me apetece pelearme con él, así que la pongo yo. Porque esto, que supone mucha arbitrariedad, genera inseguridad en todos. En el adulto, que llega a casa pensando, ¿qué hago hoy? ¿Se lo pido o no se lo pido? En el niño, que dice, uy, a lo mejor hoy me libro, porque ayer también me libré. Y estamos hablando de poner la mesa, pero lo mismo con el uso de la tele. ¿Es media hora? ¿Es una hora? ¿Son dos horas? ¿Es cero? Así que yo una de las cosas que os recomiendo a todos es que tengáis un mapa, que haya mucha consistencia en vuestra casa y que tanto vosotros, los adultos, como los niños, sepáis a qué a teneros. Y en el momento en el que decides que los niños ven la tele media hora al día o dos horas, dependiendo de tus valores, de tu criterio, en el momento en el que decidas que el niño recoge la mesa todos los días y que es una de sus tareas, en el momento en el que tú tengas este mapa, se lo comunicas a ellos. Y todos sabéis que la tele es media hora, que las chuches son solo en los cumpleaños o solo los viernes. Y entonces para ellos va a ser mucho más fácil porque les estás dando consistencia, les estás dando seguridad. Y tú también vas a tener esa consistencia y esa seguridad. El segundo paso es que los adultos aceptemos que a lo mejor los niños hacen las cosas sin querer hacerlas, protestando, rezongando y no pasa nada. Lo importante es que las hagan. Yo a veces digo a los padres, no escuches, tú mira lo que tu hijo está haciendo. Te dice que no quiere recoger la mesa y que no le gusta nada mientras tiene un plato en la mano y lo está llevando a la cocina. Lo está haciendo, está expresando que no le gusta. Igual que otros el lunes por la mañana expresan que no quieren ir al trabajo, pero van. Pues tu hijo está haciendo lo mismo, no le apetece nada recoger, pero lo está haciendo. Y por último, si tú, después de tener este mapa estable, después de aceptar que tu hijo va a tener que hacer cosas que no le gusten y le dejas expresar que no le gustan, lo importante es que las haga. Y si por último consigues que ese momento tan rollo, tan pesado para ellos, sea un momento de conexión contigo, un momento más agradable, va a ser más fácil, perdón, que pongan la mesa, mejor cada día sin tanta resistencia. Bueno, dices que las buenas intenciones y la fuerza de voluntad no bastan. Y efectivamente, yo creo que todos los padres nos levantamos por la mañana en modo zen y según va transcurriendo el día, se cae la leche, llegamos tarde, el niño no se pone esto, va subiendo como el nivel de revoluciones de todo el mundo, ¿no? Entonces, la buena intención está bien, pero no sirve de nada, ¿no? Si no conseguimos los objetivos. Entonces, como la buena voluntad, como la fuerza de voluntad no valen en esto, para otras cosas sí, pero para esto no basta solo la fuerza de voluntad. Digamos que, oye, si tú tienes mucha fuerza de voluntad para comer sano o para hacer deporte o no sé qué, a ti te sirve, pero al resto no. Entonces, en este caso claramente no nos sirve. ¿Qué nos hace falta? Pues mira, voy a usar tu ejemplo de la comida. Imagínate que yo no tengo una cultura muy grande de la alimentación, pero intuyo que no estoy comiendo bien y decido que voy a comer bien, pero la verdad es que no tengo ni idea de qué es comer bien. ¿Cuántos hidratos tengo que comer? ¿Cuántas verduras? ¿Me quito la carne o no me la quito? ¿Y los lácteos? ¿Qué hago con los lácteos? ¿Qué haría unas personas? ¿Soy alérgico al gluten o no soy alérgico al gluten? En realidad no tengo ni idea. Quiero comer bien, tengo mucha fuerza de voluntad, pero a lo mejor meto la pata si yo decido sin tener ni idea cómo comer bien. Y la realidad es que yo estoy muy habituada a trabajar con padres y con madres que se levantan por las mañanas, como tú dices, en modo zen y diciendo hoy no voy a gritar, hoy no voy a castigar, hoy va a ir todo bien y a los 20 minutos cuando se cae la leche, aquello ya es un volcán. El adulto está soltando humo. Lo primero que tenemos que hacer es decidir qué queremos cambiar, esto es importante, comprometernos a cambiar y buscar ayuda, formarnos, buscar alternativas al modo en el que hacemos las cosas habitualmente. Porque nosotros tenemos una caja de herramientas que no nos están funcionando, son unas herramientas que están viejas, que están oxidadas, que no están afiladas y si yo quiero trabajar bien con esas herramientas, no lo voy a conseguir. Necesito unas herramientas nuevas, tengo que tirar esas herramientas oxidadas y conseguir unas nuevas. Y eso se consigue con formación. Y hoy en día tenemos la suerte de que la formación está al alcance de la esquina. Con podcast como el tuyo, que siempre estás invitando a gente fabulosa de la que se aprende muchísimo, con muchísimos profesionales que están trabajando online, un montón de publicaciones. Es muy sencillo hoy en día conseguir esta ayuda que todos necesitamos. Y eso sí que es verdad. Comparando a lo mejor nuestra generación con la generación de nuestros padres que a veces tendemos a juzgar. Y digo, no puedo juzgar a mis padres o a los padres de nuestra época porque no tenían la cantidad de información que tenemos ahora. O sea, que es que en eso hemos avanzado muchísimo y que, bueno, teniendo recursos hay que aprovecharlos claramente. Exacto, exacto. Bueno, si te parece, vamos a ir dando consejos en determinadas situaciones porque hemos dicho que va a ser un podcast práctico. Vamos a ponernos en situaciones distintas que nos vamos encontrando a lo largo del día los padres. Y en cada una unos consejos, unas ayudas que tú nos puedas ir diciendo y quienquiera va tomando nota o lo va memorizando. Yo creo que el momento, bueno, hay varios momentos al día como un poco tensos, ¿no? Pero el momento mañana antes de ir a los coles, guardes o lo que sea, o al trabajo, los padres y tal, es un momento tenso, sinceramente. Porque además ahí hay un factor que nos machaca un poquito que es la prisa, la prisa. Hay que llegar hasta ahora, hay que llegar y tú no sabes por qué, pero son menos cinco y no has salido y es una revolución, ¿no? Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar para esas situaciones de la mañana, de vestirse, lavarse los dientes, desayuno? Mira, antes de ir en concreto a las situaciones de la mañana, quiero deciros algo. A veces nuestra estructura, la estructura de nuestro día a día, la estructura de nuestra vida, no juega a nuestro favor, juega en nuestra contra. Y lo bonito de esto es que nosotros tenemos la capacidad, en muchos casos, de modificarla, no al 100%. Vamos al trabajo, tenemos una serie de estructuras externas a las que nos tenemos que adaptar y nos tenemos que ceñir. Pero dentro de eso, nosotros podemos ajustar todo lo posible, esa estructura, para que juegue a nuestro favor y no sea un obstáculo. El principal obstáculo que yo veo en las mañanas es que los niños se levantan muy justitos de tiempo. ¿Por qué se levantan justitos de tiempo? Porque queremos que duerman lo más posible, lo necesitan. ¿Por qué queremos que duerman lo más posible porque lo necesitan y les despertamos justitos? Porque se acuestan tarde. Si adelantáramos la hora de irse a la cama, media hora, una hora, los niños se levantaran de manera natural, sin que nadie les despertara, asegurándonos de que han tenido las horas de sueño que su cuerpo necesita. Y con el tiempo suficiente para que el ritmo de la mañana fuera un ritmo infantil y no un ritmo de adultos, las cosas serían muchísimo más sencillas. A veces no sencillas del todo porque hay que ir al cole. Esta es una transición muy fuerte y no quiero ir al cole. Aunque luego esté bien allí, salir de casa donde estoy calentito, el calorcito emocional, físico, y tener que ir al cole donde tengo una estructura diferente a la mía, me cuesta y tengo una resistencia. Pero si por lo menos todo lo anterior es adecuado a mi ritmo infantil, esta resistencia va a ser menor y va a ser más fácil salir. Entonces yo siempre recomiendo esto, adelantad la hora de la cena. Adelantad la hora de acostarlos. Que además eso hace que la hora de la noche sea muchísimo más sencilla porque el adulto está menos cansado y los niños tienen el momento de cansancio natural y no se han reactivado para mantenerse despiertos. Pero a veces hay que ir todavía más adelante. ¿Qué tengo que hacer para acostar a mis niños antes? A lo mejor no pueden ir a natación. A lo mejor no pueden ir a clases de inglés. A lo mejor no pueden ir a clase de teatro. Pero gracias a eso a lo mejor eliminas un montón de conflictos en casa, los niños duermen lo que necesitan y tienen un equilibrio interno que probablemente sea más importante que la natación. Y a lo mejor dentro de dos años ya pueden ir a natación. A lo mejor tienes que esperar para retrasar el momento de irse a la cama porque sus necesidades de sueño ahora no son las mismas que las que van a tener más adelante. Si hicieras todo esto, que yo sé que es difícil, sobre todo en un país como España, donde los padres trabajamos hasta las mil y una monas, donde la cultura es de cenar muy tarde, de acostarse tarde y eso está en nuestra cultura. Si aún así tú puedes adelantar un poquito la hora de acostarse y con media hora yo creo que ya lo vas a notar, ¿qué puedes hacer por la mañana? Intenta levantar a tus niños con conexión, con buen humor, con cariño e intenta comprender que tu presencia es importante para que toda esta transición tan fuerte, estoy tumbado, estoy con los ojos cerrados, estoy a oscuras, estoy en mi cama, estoy calentito, estoy dormido y tengo un volantazo de pie activo rápidamente, vestirme, con luz, con mi madre dándome órdenes o mi padre. Esa transición tan fuerte va a ser mucho más sencilla si lo que perciben en el adulto es conexión, complicidad, calma, de manera que tú tienes que hacer un esfuerzo para, a pesar de que tú tengas en tu cabeza el mensaje vamos, 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 lo que transmita sea calma porque así en realidad las cosas van a ser más fáciles para todos y con ellos, con la presencia de ellos. Recuerdo una de mis alumnas que me decía que su hijo se levantaba por la mañana y que tardaba en vestirse y ya estaba de pie a su lado a ver si el niño pues se vestía de una vez porque tenía que irse a la cocina a preparar el desayuno. Los niños necesitan nuestra presencia, incluso los de 13 años que hace dos años se vestían solos y ahora con 13 o se lavaban los dientes y ahora con 13 no son capaces, necesitan el ancla del adulto. Si tu hijo tiene que vestirse a tu lado, coges al niño, coges la ropa, les llevas a la cocina y están contigo mientras tú preparas el desayuno. Pero esa presencia va a hacer que las actividades se encadenen de manera más fácil y que no se despisten en otras actividades que son las que tienen que hacer, como el juego, que son propias y que en estos momentos pues no te cuadran en tu agenda. Entonces estás con ellos, con conexión, lo haces divertido, lo haces agradable y les acompañas durante todo el camino para que vayan de un paso al siguiente, de un paso al siguiente y ya por fin salgáis por la puerta. Es que es curioso, o sea, tú les levantas por la mañana y como no estés ahí efectivamente presente, oye que si se ponen con los cromos, que si no sé qué, pero esto qué es, por favor. Y bueno, claro, es su naturaleza, lo entiendo. Pero si tú estás, ya no hay cromos porque tú les centras, tú eres el ancla, les estás anclando en la actividad que tú quieres que hagan. Y si se entretienen contigo mientras lo estáis haciendo, los cromos ya no son tan atractivos. Si el momento de vestirse es divertido porque os echáis unas risas, porque hay un juego, ya los cromos ni me interesan porque es que me estoy riendo con mi madre. Pues eso es estupendo. Claro. Bueno, y nos vamos al momento noche, baños, cenas. Consejos para esos momentos porque, por ejemplo, el tema ducha. A algunos niños, oye, como modo exorcismo. Bueno, aquí os digo que lo que mejor funciona para que los niños que no se quieran duchar se duchen es convertir la ducha en un superjuego. Y también comprender que es una gran transición para ellos, porque la mayoría de los niños que no quieren entrar en la ducha son los niños que después no quieren salir de la ducha. Porque entrar es muy difícil, pero luego salir también porque en realidad en la ducha estoy genial. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, en lugar de que el niño se duche, a lo mejor el niño tiene que limpiar a sus muñecos que están muy sucios. O a lo mejor, como descubrió una alumna, compró una rasqueta limpia cristales para su hijo y el niño no iba a ducharse. El niño iba a limpiar la mampara de la ducha y estaba mucho rato, tiqui, 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 limpiando la mampara y estaba muy bien. También podéis cambiar los horarios. Tenemos que adaptarnos, tenemos que comprender las necesidades de nuestros hijos. Tenemos la idea de que nuestros hijos se tienen que duchar por la tarde porque han estado jugando, se han manchado, han sudado, pero a lo mejor les resulta mucho más fácil ducharse por la mañana. Una de mis hijas durante años se ha estado duchando conmigo todas las mañanas. Entrábamos las dos juntas en la ducha, era un rato para ella de conexión, una manera bonita de empezar el día y no quería ducharse sola. Y duchándonos juntas, esta dificultad desaparecía. Y yo también, una de las cosas que os invito a que penséis, tiene que ver un poco con lo que decíamos antes de si nuestros ritmos nos ayudan o van en nuestra contra. A veces el peso de la cultura es muy fuerte, pero podemos pensar, ¿realmente esta estructura cultural me ayuda a mí? Cuando yo era niña, no sé si en tu caso sería igual, Carmen, yo me bañaba los viernes por la tarde, me bañaba un día a la semana. Mis compañeras también, muchos amigos de mi misma generación, se bañaban un día a la semana. Hoy en día nos duchamos y nos bañamos los adultos todos los días y a los niños también. ¿Qué pasaría si ese hijo tuyo, al que le cuestan tanto los baños, en lugar de bañarse a diario, se bañan días alternos? O incluso dos días a la semana. Y lo hace contigo. O lo hace jugando. ¿Qué es lo peor que pudiera ocurrir? Que a lo mejor tiene un poco de barro en el tobillo. Eso se lo limpias con una toallita húmeda, ¿no? Hay alternativas. A veces... Bueno, esto me está recordando al primer hijo que lo bañas todos los días. Y yo, Aurora, yo perdonad que os lo diga, pero de repente digo, pero si la he bañado hace cinco días la última vez. Digo, ¿pero qué es esto? Ahora no, porque bueno, oye, el momento bañera a ella por ahora bien, pero es que realmente no pasó nada. O sea, está igual de sana que el primero. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Es que no ocurre nada. No ocurre nada. Tenemos que aprender a identificar cuáles son las cosas realmente importantes en la vida y cuáles no. Y yo creo que una casa donde hay pocas broncas, pocos momentos de tensión, eso sí es importante. Mucho más que tener un baño diario. Pero muchísimo más. Lo más importante, otra cosa es que no te bañes nunca o que los niños no se bañen nunca. Pero hay que buscar un equilibrio, algo que esté bien y que no suponga un conflicto diario. Y bueno, otra cosa que les cuesta también mucho a los niños es el tema del orden, de recoger. Luego hay niños y niños, como todo. Yo en mi casa tengo uno hiperordenado, otro que el pijama, una bola y pum, así lanzado al armario que digo, pero por favor, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está pasando? A ver, danos ideas para que esto no sea recoger juguetes, ordenar la ropa, tal, no sea un momento tan tenso para algunos niños y para algunos padres. Pues mira, me hace gracia lo que dices de tus hijos porque yo también, yo tengo tres y también tengo todas las versiones. La versión pelota, pelota y al armario y no pasa nada y para qué lo voy a meter en cada cosa en su cajón, no tiene ningún sentido y lo meto en el armario porque mi madre me obliga, si no lo dejaría. No, está en el suelo, claro. Claro. Y luego tengo otras súper ordenada, muy pulcra. Bueno, los adultos queremos que haya orden en casa, pensamos que los niños se manejan mejor si saben dónde están sus cosas y yo creo que tenemos razón. Creo que algunos somos esclavos del orden y tenemos que tener los cojines del sofá impecables y no dejamos que nadie se maneje con naturalidad en el salón porque si no el cojín se desordena. Bueno, si ese es tu caso, yo te animo a que cojas los cojines, los guardes en un armario y los saques dentro de diez años porque lo que importa es vivir los espacios. No lo digo por ti, Carmen, pero la persona que si alguien nos está escuchando así, que hay mucha gente que es un poco esclava del orden, que se planteen que va a haber unos años, pues con un poquito más desorden en casa y como lo de los baños. Tampoco pasa nada, tenemos que aprender a vivir con eso. Pero este límite que queremos, este equilibrio, este poquito orden o muchito orden que queremos que los niños consigan, ¿cómo lo hacemos? Lo primero con la estructura, el mapa que decíamos antes. No voy a decirles a mis hijos que ordenen cada vez que sacan un juguete. Esto no funciona con los niños y además exige que el adulto esté detrás de ellos persiguiéndolos. Oye, que estás cambiando de juego, guardo a lo anterior. Pero lo que sí puedes hacer es establecer una franja en tu día a día, todos los días antes de la cena, vamos a ir por la casa para recoger. Este es el mapa, la estructura, todos los días, que esté clara, que lo sepa el adulto y que lo sepa el niño. Segundo, con tu presencia, les tienes que acompañar. Contigo va a ser fácil. Tercero, si sigue siendo horrible como escalar el Himalaya, conviértelo en un juego. Jugad. Conviértelo en un momento en el que os lo paséis bien. Si tus hijos son pequeños, por ejemplo, algunos juegos que se me ocurren, recoged como si fuerais robots. Entonces hacéis la forma del robot, pi, 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 y uno va poniendo los juguetes en la mano del robot y el robot los deja en su casa, en su estantería, en su cesta. Si tus hijos son muy chiquitines y todavía no tienen esta distinción tan fuerte entre el mundo animado y el inanimado, le puedes decir, vamos a poner los camiones a dormir en su casita. Uy, estas piezas del ego, qué mal están aquí. A ver, uy, las oigo protestar. Es que no les gusta nada estar en el suelo. Lo que quieren es estar en su caja. Vamos a colocarlas en la caja. Y así, poco a poco, vais llevando a cada uno de los juguetes a su sitio para que duerman a gusto. Podéis recoger con música. Y tú puedes manejar la música y en el momento en el que la pares, la paras de repente, el que tenga un juguete en la mano, pues tiene que hacer algo. Tiene que daros un beso a cada uno de los demás. O tiene que saltar tres veces a la patacoja. O tiene que imitar a un mono. Y convertís el rato de recoger en un rato divertido. Eso de la música está bien. Si tus hijos son mayores, porque claro, estamos hablando de niños pequeños, pero a lo mejor tienes un hijo de 14 años que no quiere recoger de ninguna manera. Aquí yo lo que os recomiendo es que le hagáis recoger su habitación. Las zonas comunes, todos los días a la misma hora hacéis un paseo. Y su habitación, un día a la semana. Tú en tu cuarto puedes hacer lo que quieras. Pero el domingo a las 2 de la tarde, eso tiene que estar recogido. Y yo, si tú lo necesitas, te ayudo. Ahí está la presencia del adulto. Y además, te ayudo con música. Y además, te voy a poner música de mi época, para que veas qué horrible era. Y luego me pones tu música de ahora, de la que a ti te mola. Y vamos a ver con cuál se baila mejor, por ejemplo. Y no critiquéis la música que les gusta a vuestros hijos, por favor. Que se lo vea muchos padres. Respetad sus gustos y conectad con ellos a través de las cosas que les gustan a ellos. Y lo último que os digo con respecto a la recogida es que cuantas menos cosas tengáis, mejor. Mejor para que los niños se concentren en la actividad. Mejor para favorecer determinadas habilidades cerebrales. Mejor para tener la casa ordenada. Y mejor para que a ellos no les cueste un mundo recoger. Son mejores 4 juguetes que 14. Coincido contigo. El tema barullo en la habitación. Luego tienes el típico niño, como digo yo, con síndrome de diógenes. Que te guarde hasta el paquetito de las chuches de no sé qué. Y yo digo, ¿pero esto qué es? Pero por Dios. Digo, no hace falta acumular tanto. Sí, pero eso yo creo que también se pasa, porque yo tengo también una hija un poco diógenes, y se pasa cuando ven que el resto de la familia, y sobre todo los adultos, hacemos limpia, nos quitamos las cosas que no utilizamos, no acumulamos cosas en los armarios, donamos con frecuencia, y poco a poco van aprendiendo el modelo y aprenden a soltar, a soltar un poquito. Sí, sí, sí. Es como que necesitan guardar todo tipo de recuerdos de absolutamente todo. Y digo, mira, pues guardar todos los recuerdos de todos los cumpleaños. Es que digo, no hay por dónde cogerlo, y más una bolsa de chuches. O sea, no puede ser. Ay, son tremendos. Bueno, vamos a otra cuestión peliaguda, y que creo que ahí los padres metemos muchísimo la pata, que es el tema de las peleas entre hermanos. O sea, intervenimos, no intervenimos, cuándo intervenimos, qué hacemos, porque si no intervenimos piensan que no nos importan, y si intervenimos, ¿de lado de quién? Y entonces es tu favorito, y tú ya sabes a lo que me refiero. Bueno, lo sé bien, porque realmente la primera... Las únicas veces que yo me he encerrado en el baño a llorar, mucho antes de fundar Relájate y Educa, cuando mis hijos eran muy pequeños, era por los conflictos entre ellos, entre los dos mayores. Eran duros, y no teníamos ni idea de qué teníamos que hacer ahí. Y se trataban tan mal que yo me recuerdo llorando en el baño, de qué horror, ¿no? He tenido a estos dos hijos y resulta que se detestan y se tratan fatal, se humillan. Pero la buena noticia es que con paciencia, con mucho acompañamiento, se les puede enseñar a relacionarse como buenos compañeros. No necesariamente como amigos íntimos, ojalá lo fueran, pero por lo menos como buenos compañeros, y con la intención de que en el futuro, cuando nosotros ya no estemos, mantengan la relación, tengan una convivencia, una relación cordial. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que aquí, este es un trabajo muy amplio, hay que trabajar de muchas maneras, hay que dar amor incondicional a cada uno de ellos, cada uno se tiene que sentir amadísimo individualmente. Por ejemplo, yo os recomiendo que no les digáis a vuestros hijos, es que yo os quiero a los dos igual, te quiero tanto como a tu hermano, porque nadie quiere que le quieran igual que a otro. Tu hijo quiere que le quieras solo a él, muchísimo, a lo bestia. Ese es el mensaje que tenéis que transmitir a cada uno de ellos, que les amáis incondicionalmente. Cuanto más saben ellos que les queréis de manera incondicional, menos rivalidad o menos necesidad de rivalidad tienen con los hermanos. Además, hay que explicarles lo que les ocurre, hay que nombrar lo que les pasa. Mira, es que veo que cuando estás aburrido, lo más divertido que encuentras es ir a fastidiar a tu hermana. Y yo lo entiendo, es que seguro que es entretenidísimo, pero luego terminamos todos fatal. La próxima vez, cuando estés aburrido, ¿por qué no te vienes conmigo? Como ya hemos nombrado lo que ocurre, la próxima vez, cuando veamos que el niño empieza a estar aburrido, ya le podemos decir, oye, que veo que estás aburrido, vente para acá, vente conmigo. Vamos a preparar la cena juntos, por ejemplo, o ayúdame a doblar ropa o vamos a mirar por la ventana a ver qué ocurre. ¿Y qué pasa cuando los hermanos están peleando y les tenemos que separar? Este es el momento crítico, ¿no? Están los dos que se están sacando los ojos y hay que intervenir, en mi opinión, cuando hay daño, cuando hay daño físico, o va a haber, mejor antes, o cuando hay daño emocional. Una cosa es que se peleen un poco, es mío, es tú, yo, es mío, es mío, y otra cosa es que empiecen a decirse cosas hirientes o que nosotros veamos que la cosa va a terminar mal. Ahí tenemos que intervenir. Pero yo os recomiendo que no intervengáis como tú, como un poli o como un juez. Tú lo has hecho bien, tú lo has hecho mal, la pelota es para María. Porque generalmente María siempre lo hace bien y Ana siempre lo hace mal. Al final María crece con una sensación de privilegio y Ana crece con una sensación de rencor, de no ser buena, de no ser suficientemente querida, de no ser valorada, de no merecer. Y este es el tipo de relación que van a tener en el futuro, no solo entre ellas, sino también con respecto a los adultos y a lo mejor con las relaciones que tengan. Porque esta es la relación entre sus iguales, es el entrenamiento, la relación entre los hermanos para luego relacionarse con sus parejas, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Entonces no queremos que una crezca pensando yo soy la que siempre lo hace mal y otra crezca pensando yo soy súper guay y tengo una serie de privilegios en la vida. ¿Cómo podéis intervenir? Pues la manera de intervenir es enseñándoles a ellos a encontrar soluciones. María te cuenta lo que ha pasado con la pelota, Ana te cuenta lo que ha pasado con la pelota, lo hablan entre ellas contigo delante y al final les dices ¿y esto cómo lo arreglamos? ¿Qué hacemos con esta pelota? Tú sabes que la tendría que tener María, pero no lo dices, te quedas callada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la pelota? Y poco a poco con tu guía irán encontrando soluciones. Que si hacemos turnos, que si juegan juntas, si no juegan ninguna, si juega la propietaria y poco a poco ellas irán decidiendo llegar a soluciones ellas solas. Hasta que alguna vez cuando intervengas te digan lo que me dicen mis hijos a mí. Mamá, tú no te metas, esto es asunto nuestro. Eso es bueno, eso es lo que queremos, que ellos sean capaces de resolverlo. Pero además aquí, en el asunto de las peleas entre hermanos, en Relájate y Educa usamos mucho el juego, la disciplina juguetona. Y os voy a poner un par de ejemplos de cosas que yo uso con mis hijos y con muchos de mis alumnos. Uno es la llamada a la policía. Viene tu hija María. Mamá, Ana me ha quitado la pelota y es mía y me la regalaron los abuelos del día de mi cumpleaños. Y viene Ana. Sí, pero es que estaba yo jugando con ella y María no estaba jugando y justo la quiere ahora porque me ha visto a mí. Entonces tú les dices, silencio chicas, un momento, un momento por favor. Y coges cualquier objeto que tengas a mano, un lápiz, tus gafas, el ratón del ordenador y lo usas de teléfono para llamar a la policía. Sí, policía, es que María me dice esto, Ana me dice esto, tenemos un conflicto aquí impresionante. Y la policía te empieza a decir algo. Y tú dices, ajá, sí, ajá, ¿de verdad tengo que hacer eso? Vale, vale, muy bien, de acuerdo, gracias. En ese momento tus hijas ya no están en el conflicto de la pelota. Están mirando a su madre, que no entiende muy bien lo que está haciendo, que está hablando con un lápiz diciendo que está hablando con la policía por teléfono y quieren saber lo que ocurre. Has roto completamente el clima de tensión que había. Ese es tu objetivo, reducir la tensión, crear ambientes amables en casa. Y entonces les dices a las niñas lo que te ha dicho la policía. Y la policía te ha dicho que las tienes que perseguir por toda la casa hasta hacerles cosquillas a las dos. O que las tienes que perseguir para darles un abrazo a las dos y estrujarlas mucho. O darles 50 besos a cada una. Cuentas hasta tres, a la de tres las empiezas a perseguir y ojalá, y esto ocurre muchísimas veces, las dos se alíen contra ti y se van juntas para escaparse de ti. Y aquí estás consiguiendo lo más importante, y es que un momento de separación y de hostilidad entre ellas y de conflicto se convierta en un momento de unión entre ellas, de risas, de pasarlo bien. Si después tenéis que hablar de la pelota, vais a hablar con un tono emocional completamente diferente y vais a estar más preparadas para abordar el problema y buscar soluciones. Y otro tema que a mí se me ocurre así que se nos hace un poquito bola, deberes, estudiar, guau, venga que hay que hacer los deberes, bueno que tienes tú, tal, no sé qué, y de repente están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver y tú ya estás en modo sargento otra vez. Se trata de motivarles, porque claro, ¿a quién le gusta estudiar? O sea, quiero decir, bien, hay gente que estudia porque le gusta y luego cuando somos mayores decidimos un poco también lo que queremos estudiar en función de nuestros gustos, pero yo me recuerdo matemáticas y decir, o sea, ¿qué nariz es esto? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de tener que sufrir con esto? Entonces eso hay que entenderlo, pero tienen que hacerlo. Lo de los deberes es realmente complicadísimo porque cada vez hay más niños que están profundamente desmotivados, entre otras cosas porque la estimulación en el cole es muy baja si se compara con el nivel altísimo de estimulación de las pantallas. Su cerebro está habituado a un nivel bestial de estimulación de YouTube, de TikTok, de la tele, de los videojuegos, de Instagram, de lo que vean y de pronto estoy en un aula con un profe, con una profe que me está contando un rollo que mi cerebro dice, esto no es suficiente, yo necesito más, no me interesa nada lo que me está contando este tío porque necesito más luces. Entonces la verdad es que cada vez está siendo más difícil encontrar esta motivación en los niños y los niños están profundamente desmotivados. Esta motivación para hacer las tareas del cole es difícil de conseguir, la verdad. Ellos ya han trabajado en el colegio, van a casa y tienen que trabajar más. ¿Cómo voy a tener motivación? No es a través de la motivación que vas a conseguir que los niños hagan los deberes. Es a través de una estructura muy sólida, muy clara, que en principio y también adaptándote a sus necesidades. ¿Cómo estableces esta estructura? Yo veo que muchísimas familias, seguro que muchos de los que están escuchando tienen este caso, llegan los niños a las 5 de la tarde a casa y tienen unos deberes que van a hacer en 45 minutos. Y desde las 5 de la tarde hasta las 9 está toda la familia pendiente de los deberes. Hijo empieza, que no has empezado y el niño delante del cuaderno, pasan los minutos, tiene que hacer no sé cuántas cosas y ha hecho un 20% y al final cenáis y después de la cena os ponéis y en media hora lo termina. Pero toda la tarde, desde las 5 hasta las 9 estáis con el rollo de los deberes. Esto no puede ser. Esto es una carga, es un lastre terrible para el niño y para vosotros. Al final la vida del niño se convierte en cole y 5 horas de deberes por la tarde, aunque los hagan 40 minutos, y los padres están hartos porque también están toda la tarde persiguiendo para los deberes. Y yo en estos casos lo que os recomiendo es que tengáis la hora de los deberes, según las necesidades escolares del niño. Un niño de 8 años a lo mejor necesita media hora, un niño de 13 a lo mejor necesita una. Lo que os digan vuestros profes. Ese es el tiempo en el que en tu casa se pueden hacer deberes. De 5 a 5 y media. De 6 a 7. Estableced cuándo. Pero ese es el tiempo en el que se hacen deberes. Ni se hacen antes ni se hacen después. Si llegan las 7 y los deberes no se han terminado, mala suerte. Te vas al cole sin los deberes hechos. Porque no podemos estar toda la tarde, toda la familia arrastrando el problema de los deberes. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, los niños después de 3 días llorando porque van a ir al cole sin los deberes hechos y pasándolo mal, se dan cuenta de que tienen un tiempo limitado y que no es una barra libre. Y que el tiempo de los deberes en casa es desde las 6 hasta las 7. Y que sus padres no dejan hacer deberes después porque sus padres valoran que los niños jueguen, que los niños lean, que los niños estén en familia, que los niños descansen y que hagan otras cosas. Entonces yo os recomiendo que limitéis el tiempo de los deberes, adecuándolo al momento y a la edad de vuestros hijos. Además, algunas pautas de juego para que esto que es tan difícil sea más sencillo. Los niños que son muy motrices y los padres nos empeñamos en que estén sentados en la mesa estudiando. Déjale que estudie de pie. Ponle una pelota entre las piernas. Déjale que ponga el cuaderno en la encimera de la cocina y que haga los deberes en la encimera de la cocina o en el suelo del salón. Déjale que se levante cada 5, cada 10 minutos porque no es capaz de estar sentado. Es una tortura. Si tenéis que preguntar la lección, preguntarla con un balón haciendo canasta. Tú se la lanzas al niño y le haces la pregunta. ¿De cuándo son los reyes católicos? Y le lanzas la pelota. Y el niño, si responde bien, puede lanzar a canasta. La canasta es una papelera que tienes ahí en la esquina del salón. No te creas que es una canasta real. Y si responde mal, lanzas tú a canasta. Algún juego, algún tipo de juego que tenga que ver con el cuerpo, con la movilidad para hacerlo lo más atractivo. Las tablas de multiplicar. Os las podéis aprender saltando a la comba. Por ejemplo, como si fueran una canción. Va a ser mucho más sencillo para ellos porque si les gusta saltar a la comba, tienen una emoción positiva, que es el salto de la comba, con el rollazo de aprenderse las tablas de multiplicar. Y a lo mejor esto lo hace un poquito más llevadero. También podéis aprender la lección caminando por la calle, yendo al parque. No es necesario tener esa estructura tan rígida que en el cole es necesaria porque en el cole están con 20 chavales. Pero en tu casa no. A lo mejor en tu casa podéis flexibilizarlo y adecuaros a las necesidades del niño. Y bueno, otra cosa que tengo aquí apuntada, que a mí no me ha dado problemas, pero soy consciente de que hay muchas personas, muchos padres que se pelean un poco en la hora de la comida. Bueno, lo de pelearse no es así, pero bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Que puede ser un momento muy estresante para algunos padres, ¿no? ¿Hay algunos consejos que nos puedas dar para que sea un momento menos tenso? Bueno, lo primero es que en realidad hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, lo menos importante a la hora de la comida es la comida. Si es sana, la cantidad igual. Que coman mucho, excepto si comen muchísimo, ¿no? Cuando digo comer mucho es que coman normal. Si se exceden, sí, ahí puede haber una dificultad. Pero si tu hijo come poco y el pediatra te dice que está sano, no te preocupes. Hay niños que se llenan con un garbanzo, hay niños que se comen el cocido entero. Y será que es lo que necesitan en ese momento. Lo importante es que tú sirvas comida sana. En nuestras sociedades, yo me imagino que todos los que nos están escuchando ahora, el problema no es comer poco. El problema es o comer mal o comer demasiado. Los niños no van al hospital por comer poco, en nuestro contexto, van al hospital por sobrealimentación. De manera que aquellos de nosotros que estamos preocupados porque la niña come poquísimo, si la pediatra nos dice que la niña está sana, no os preocupéis. La niña se autorregula y va a comer lo que necesita. A todos nos gustaría que comieran súper variado y que comieran muchísima verdura. Lo importante es que en la mesa, en tu casa, siempre haya verdura y que los adultos la comáis. Tenéis que saber que el gusto cambia. El gusto no siempre es igual. Y que hay niños que a los 18 meses dejan de comer fruta y verdura o a los dos años y están tres años sin probarla y luego introducen algunas frutas y algunas verduras. Para eso tienes que estar ofreciendo y ofreciendo siempre, siempre sin obligar. Nunca obligues a nadie a comerse algo que no le gusta. Yo os puedo contar lo que hice con mi hijo que comía de todo hasta curries. A los 18 meses dejó de comer verdura y a los dos años dejó de comer fruta menos plátano. Y ahora es un niño que come de todo. No come todas las verduras pero come verduras. No come todas las frutas pero come frutas. Tiene una dieta equilibrada. Pues lo primero que hice con este niño y empezó a comer brócoli fue, después de probar un montón de cosas y no comía, no comía, estábamos preocupadísimos, pues hice brócoli al vapor, que no mancha. Y cuando estiro la manita, tendría dos años y medio, tres años, le dije no, ni se te ocurra comer brócoli. No, 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 no lo comas, no lo comas, no lo comas. Y yo me puse un poco escandalosa. ¿Por qué mamá? Pues porque si lo comes, te van a empezar a salir ramas por las orejas, ramas por los ojos y cada vez que le estiraba la manita para coger el brócoli, yo escandalizada. No, no, no lo hagas. Él sabía que era una broma, que estábamos jugando. Probó el brócoli, no le resultó desagradable y empezó a comer brócoli. Siempre con ese juego. Sin el juego, no. Siempre con el juego. Era divertido y él toleraba el sabor del brócoli. Y otra cosa que descubrí con este niño es que no soportaba las texturas de las verduras cocinadas, pero si estábamos en un sitio donde no había comida, como por ejemplo la salida del cole, en el coche, en el parque, donde no había un frigorífico, y yo llevaba hortalizas crudas, zanahoria, pimiento, apio, puerro incluso, coliflor, crudos, se los comía sin ningún problema. Llegábamos a casa, a la hora de la cena siempre había verdura y él no la probaba, pero había comido estas hortalizas crudas en los intermedios del día y yo más o menos estaba tranquila porque lo estaba comiendo. Pero mi recomendación es que sepáis que si los profesionales os dicen que vuestros hijos están sanos, lo que yo os invito a que hagáis es poned comida sana en la mesa. Tú eliges lo que sirves en la mesa. Tu casa no es un restaurante, no cocinas a la carta para tus hijos. Tú eliges lo que sirves, pero pon siempre en la mesa algo que ellos toleren, que todos puedan comer y que ellos elijan lo que comen, que elijan la cantidad, si no se pasan, claro, y que si no quieren comer las lentejas, pero has puesto también una ensalada o pollo, que coman el pollo, que coman, ellos pueden elegir lo que comen, pero tú eliges lo que sirves y que sea sano. No te preocupes, haz de ese momento un momento agradable, de unión entre vosotros, de conexión, de estar a gusto, porque yo creo que hoy en día lo más importante alrededor de la mesa es lo que ocurre entre las personas y no el guisante más, el guisante menos. Pues, bueno, yo que tome nota porque yo ahí no he tenido problemas, pero yo sí que sin querer he hecho una cosa y es, bueno, pues no les gustan los pimientos o el brócoli, pero que es que me cenan ensalada todos los días de acompañamiento, pues ya está, pues ensalada, pero ¿para qué me voy a poner yo pesada con el brócoli o con otra cosa? Digo, ya dentro de unos años a mí no me gustaban las arcachofas y ahora me encantan. Claro. Eso es una buenísima recomendación. ¿No le gusta una cosa? Cámbiala por otra del mismo grupo. ¿No le gusta...? La ensalada les gusta. Pues ensalada, a saco, ya tienen la verdura. Ya está. Ya tienes ensalada con la legumbre o con el pescado o con lo que haya, pero ensalada, ya está. Claro, ya está. Y es la manera de comer verdura. Ya está. Bueno, y ya para terminar, última pregunta. Yo creo que al final, yo después de leer tu libro y bueno, de leer cosas de disciplina positiva, ¿no? Que ahora, o educar en positivo, que se llama ahora. Al final, el mensaje yo creo que es que el que tiene que cambiar no es el niño, sino el adulto, ¿no? Bueno, yo lo tengo clarísimo. El cambio empieza en el adulto, porque nosotros, los adultos, somos el pilar de la familia. Somos el árbol. Yo soy el árbol y en mis ramas sostengo la familia. Si el árbol es un árbol sano, bien regado, flexible, pero firme a la vez, con buenas raíces, arraigado, voy a poder sostener porque voy a tener unas ramas fuertes. Si el árbol es un árbol enclenque, agrietado, seco, se van a quebrar las ramas y se va a quebrar el árbol. El cambio siempre empieza en nosotros. Yo lo tengo muy claro independientemente de la naturaleza de tus hijos. Entre las familias con las que trabajo hay padres con niños que no tienen ninguna dificultad, que la vida la tienen facilísima. Hay padres de niños que son muy agresivos, niños explosivos. Hay padres de niños con daños cerebrales. Padres de niños de dos años. Padres de niños que son adultos, pero su edad mental es mucho más baja. Padres de adolescentes. Porque somos nosotros los que tenemos que tener las herramientas, la inteligencia emocional, nuestra propia estabilidad para poder sostener a la familia independientemente de cómo sean nuestros hijos. Y en el momento en el que tú empiezas a hacer las cosas buscando la conexión, poniendo el amor en el centro, comprendiendo las necesidades reales emocionales de la otra persona, siendo capaz de observar e introducir cambios. Todo va a cambiar. Y además, el adulto, tú, te vas a sentir muchísimo mejor porque vas a saber hacia dónde vas, vas a tener un sentido de dirección. No vas a ir a ciegas con esa sensación de ¿qué hago? Lo estoy haciendo mal, pero ¿cómo lo hago bien? En el momento en el que tú tienes este sentido de dirección, tu vida interna va a cambiar y también la de los que te rodean. Pues me quedo con este final y que te agradezco un montón esta charla y todos estos consejos que espero que ayuden a quienes nos estén escuchando. Así que millones de gracias, Amaya. No, no, en absoluto. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Ha sido un placer, me ha encantado esta conversación que hemos tenido. Ha estado súper a gusto, me has hecho sentir muy bien. Gracias. Pues me alegro. Bueno, pues me parece que ha sido un podcast que va a ayudar mucho. Ha sido muy práctico, ha puesto muchos ejemplos. Era lo que yo quería después de leer el libro de Amaya. Y yo de verdad que espero que de este episodio podáis sacar varias cositas que os ayuden en el día a día en la gestión de las crisis en casa. Como siempre, nos vemos la próxima semana. Ya sabéis que podéis escuchar todos los episodios del podcast en las distintas plataformas de podcasting. Y yo ya sabéis que estoy en Instagram con la cuenta. No soy una drama mamá.